Cuando te ponen aquí tres puertos, te voy a terminar con tres puestos. Los silencios ocupan espacio, pero no suenan. Viste, una masa de gas ocupa 600 centímetros públicos. Vale, y nada más. Básicamente, eso es lo que... A 25 grados centímetros. Vamos a ver lo que dice primera ejercicio. Si la presión se mantiene constante, calcula su volumen a cinco grados. El 5 en el A. Yo no te expliqué las tres reglas de Boyle-Mariote y esas. Porque tiene o más o menos círculos. Es decir, es de tres cuartos. O sea, que aquí o hay más de tres o menos de tres. Si tiene que tener tres, se tiene que tener un círculo. Y por cierto, la temperatura es un V2 igual a 278 por 600. El primero tiene una blanca y un silencio. 559,6. ¿Cuánto vale? Otro. Pues la blanca vale dos pulsos. Y el silencio... Entonces, si no se hacelo, leelo bien. Ese está correcto. Venga, el número de moléculas. El segundo tiene una negra y una...